Buenas tardes, bueno acá con los alumnos de 5D de la técnica número 2 de Necochea vamos a escanear una camioneta Cherry y vamos a ver qué tipo de averías tiene la misma así que vamos a elegir la opción Scanner, ya estamos dentro del programa vamos a esperar que el mismo nos indique, podamos elegir qué motor, mejor dicho en este caso qué camioneta es, una Cherry, muy bien modelo 2010, excelente, Tigo y 2.0 la cilindrada del motor elegimos el motor, vamos a continuar bueno, nos dan como opción que tiene una computadora Bosch Motronic vamos a elegir esta opción que nos seleccionan en primera instancia y vamos a escanear, Lucas, pon en marcha ahí vamos a poner en marcha la camioneta para ver si, ah, antes de poner en marcha nos dan que tenemos que poner los pines en la caja el verde es el 7, el amarillo es el 15 lo hacemos acá excelente, y ahora vamos a avería y ahora sí, ponlo en marcha como se escucha, ponernos si se alcanza en el video arranca en 3 cilindros hay una falla que posiblemente sea un inyector y bueno, vamos a ver y comenzar qué averías no vamos a ver